Yo sería capaz de entregarlo todo por ese momento Que he esperado tanto, nada, nada impedirá Que esta vez yo sea como aquella estrella que brilla a lo alto Llevo, llevo como un talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa que una vez dijiste Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares, de sentirme así Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida y me alienta tu amor Así como hoy, que no existen barreras Que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que te siento tan cerca Que me toca brindarte lo mejor de los dos Nada, nada impedirá Que esta vez yo sea como aquella estrella que brilla a lo alto Llevo, llevo como un talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa que una vez dijiste Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares, de sentirme así Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida y me alienta tu amor Así como hoy, que no existen barreras Que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que te siento tan cerca Que me toca brindarte lo mejor de los dos Y te lo digo de esta manera Simplemente Anto Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida y me alienta tu amor Así como hoy, que no existen barreras Que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que te siento tan cerca Que me toca brindarte lo mejor de los dos Que me toca brindarte lo mejor de los dos Gracias.